¿Cómo descubrí el nuevo Ariel Oxiazul Max? Por mi gordo. Puso un puesto de tacos. Y al volver no se le acercó nadie. Claro, que estaba todo manchado de grasa. ¡Mi amor, ya llegué! ¡Uy, no sale! ¿Ya probaste el nuevo Ariel? Nuevo Ariel Oxiazul Max remueve hasta las manchas de grasa más difíciles dándote una blancura insuperable a una contraluz. Nuevo Ariel Oxiazul Max. Nuevo Ariel Oxiazul Max.